Hola chicas, hoy os traigo un tutorial que hace tiempo que quería hacer porque hay infinidad de personas muchas amigas que les cuesta muchísimo posar entonces hoy quería traerte un tutorial porque hay varios tips que puedes aprender para que tu gesto se vea más natural lo primero la tensión de la cara hay trucos para eso y el primero es tratar de relajar la musculatura de la cara puedes pasarte la lengua entre los labios y los dientes de esta manera intenta soltarte una de las cosas que más te va a tensar es el hecho de mantenerte mirando a la cámara cerrar los ojos relajar miras hacia abajo y cuando vayan a hacerte la foto entonces miras vuelves a bajar y mira parte la postura cada aproximadamente tres segundos no hace falta más no hagas cosas bruscas no hace falta que cambies totalmente es una cuestión de mover un poco el hombro de mirar hacia el frente una cosa que funciona muy bien en la fotografía son los tres cuartos también dalear un poco la cabeza esto sería una posición frontal esto sería el perfil completo y estos son tres cuartos puedes jugar desde ahí eso va a hacer que rompas la postura y que no estés tan tensa todo el rato otro truco la boca cuando se tensa prueba cuando la relajes a no mantenerla totalmente cerrada manténla un poquito abierta simplemente con ese gesto vas a notar que te es más fácil relajar un poco la boca manos si vas a jugar con tus manos o vas a pasar con las manos procura controlar que no estén tensas esto quiere decir que cada vez que adoptes una postura relajes la expresión si vas a apoyarte no aprietes que tus dedos estén relajados y simplemente apoyes realmente en la foto parecerá que estás totalmente apoyada pero tú estás ligeramente rozando una cosa que funciona muy bien que tenemos que saber sobre todo ya cuando empezamos a cumplir más años a partir de los 40 y demás que es mi caso concretamente el cuello ¿qué ocurre ahora? ocurre esto mira si te haces esto como estarás viendo para esto estiras y bajas como verás desaparece y fundamental principal no sirve de nada que tú trates de relajarte que cambies la postura que miras hacia abajo si no eres consciente de tu posición corporal estás preocupada en sonreír en que no se note que estás forzada y cuando te quieres dar cuenta tu posición corporal es esta ponte derecha los hombros en ángulo con tu cuerpo y relajate desde allí una cosa más no exageres es una cuestión de expresión suaviza no hace falta que fuerces es muy importante también que tengas buen feeling con el fotógrafo ya que te comuniques que te diviertas y que le pierdas el miedo a la cámara y con estas puntualizaciones básicas tú ya vas a poder conseguir un buen retrato así que mando un beso gigantesco para absolutamente todas y todos y nos vemos en próximos vídeos en el que te parecen Gracias.